Quizás sea probable que ya nos hayas visto antes, también por alguno de nuestros videos que hacemos cada lunes o también nos hemos coincidido en alguna conferencia o en algún taller o eres uno de nuestros seguidores en redes sociales pero ya sea que es la primera vez que nos ves o que ya nos conoces por alguna otra ocasión te has preguntado alguna vez que hacemos nosotros como marca Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Les cuento rápidamente un poquito de historia El lunes naranja comenzó por este medio, de hecho comenzamos en Youtube el 11 de enero del 2016 ¡Hace 5 años! Hace 5 años donde solo surgió la necesidad de querer compartir lo que sabemos, lo que aprendemos y sobre todo lo que sentimos con ustedes con la única intención de subir un video semanalmente, sobre todo los lunes, para hablar de temas de los que casi nadie habla Y ahí apareció el nombre, el naranja del color, del atardecer, de la energía positiva, de la creatividad, de la energía que mueve fibras y mueve corazones con ese video que subimos cada semana, que es el lunes, el día catalogado como el peor de todos Lunes naranja Para que tengas esa energía positiva y esas ganas de mantenerte todo el tiempo con la disposición de dar lo mejor de ti desde que comienza la semana hasta que termina Y a lo largo del tiempo después de compartir tantos videos y que la gente se fue uniendo a nosotros que le gustaba lo que decíamos, que le gustaba lo que compartíamos y que nos empezaron a seguir a las distintas redes sociales que fuimos creando poco a poco nos fuimos transformando y revolucionando y cambiando las veces que ha sido necesaria para poder transformar nosotros como una marca que es la que hoy día donde básicamente nos dedicamos a compartir, a mejorar, a trabajar ya sea con emprendimientos que están muy en asiento, con personas que tienen una idea de negocio hasta estar vinculados con grandes empresas, con distintas universidades, con distintos centros incluso de formación para transformar productividad, para trabajar desde adentro con ellas para cambiar equipos de trabajo y poder crecer y hacer mucho mejor las organizaciones y a lo largo de los años pues hemos seguido compartiendo con distintas marcas que hoy certifican y que han confiado con nosotros y nos dan esa garantía del trabajo bien hecho porque lo que más, más nos sentimos orgullosos es de la satisfacción de poder entregar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos hecho incluso con nosotros mismos compartirlos con otros y ver sus resultados no se trata solo de cambiar, sino de transformarse y renovarse las veces que sea necesario y si ya nos seguías en nuestro video o es la primera vez que ves uno no olvides darte like y compartir para así llegar a muchas más personas y también estar conectados a nuestras distintas redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra red de LinkedIn donde siempre estamos compartiendo mensajes no solo de inspiración, no solo de qué hacemos, sino también cómo enseñar a las personas a trabajar distintos procesos y eso nos encanta y nos apasiona hacerlo y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Uchaide y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, lleno de mucha, mucha energía te doy las gracias por conocernos, reconocernos y seguir con nosotros y espero que nos sigas acompañando cada vez porque es un placer y un honor verte nuevamente en Nuevo Lunes Naranja ¡Gracias!